El cruz de invierno chileno no fue obstáculo para él. El virtual presidente peruano, Jan Tumala, hizo una de las actividades de las que nos tiene acostumbrados, pero esta vez en Santiago de Chile. Son 10 para las 7 horas Chile, 10 para las 7 horas Perú. Me han dicho que estamos a 5 grados. ¿Usted se va a atrever a correr? Sí, igual, en Chayapaca corría a menos 5 grados todavía. Con pantalón corto y un buen físico, Humala salió a correr por el barrio de Pedro de Valdivia Norte y el Parque de las Esculturas, a orillas del río Mapocho. Dos chilenos y un peruano eran parte de su seguridad personal. Este perrito también se les unió al trote matinal. Son del cuerpo de carabineros, tienen la gentileza de acompañarnos. Además no conocemos, de repente nos perdemos. En Brasil una vez nos perdimos, era difícil comunicarnos, ellos hablan portugués. Pero ya la regla es donde no conoces, por donde ha sido, regresas igualito. Durante su gira que comprendió cuatro países, fue en Argentina donde puso en aprietos a su personal de seguridad, a quienes burlaron al correr por calles peligrosas. Hay que esperar que venga la seguridad y correr con ellos. Tampoco podemos poner en aprietos a nuestros anfitriones, así que hay que respetarnos. Ya en Lima correré solo otra vez. Ya en Chile, sin contratiempos, el trote duró casi una hora. Con un estiramiento para relajar los músculos, Humala terminó sus ejercicios sudando la gota gorda. Cuando hay tiempo, de 10 a 12. Cuando no hay tiempo, como buen pobre lo que haya. Está bonito. Más temprano es mejor porque no hay gente. Sobre todo, no hay tráfico. Ni bien asuma la presidencia, no descarta invitar al presidente chileno, Sebastián Piñera, a un trote por calles limeñas. Me parece que es un buen deportista. Lo he visto correr en Lima, así que yo creo que sí podemos correr. La próxima lo voy a invitar para correr juntas. También habló del entrenamiento físico para los periodistas durante su gobierno. Lo que les espera a ustedes es un gobierno amigo, que vea en la prensa a profesionales que fiscalizan, que nos ayuden a gobernar y que cuando salga yo, vengan con zapatillas. Así concluyó su primera actividad del día previo a la reunión con el presidente chileno en la Casa de la Moneda.